declaran culpables a los dos jóvenes costeños acusados por el crimen del periodista Ángel Gaona durante el debate de pena. La Fiscalía solicitó una sentencia de 48 años por todos los delitos imputados. Ronald Rodríguez nos informa. La noche de este lunes fueron declarados culpables los jóvenes afrodescendientes Brandon Novo Taylor y Glenn Slade por los delitos de asesinato agravado del periodista Ángel Gaona López, asesinato frustrado en perjuicio del policía Anselmo Rodríguez, portación ilegal de armas de fuego y municiones y exposición y abandono de personas y varias víctimas. Así lo dio a conocer el juez sexto distrito penal de juicio de Managua, Ernesto Rodríguez Mejía. En el debate de pena, la fiscal auxiliar del Ministerio Público, Inés Miranda, solicitó una sentencia condenatoria de 48 años por todos los delitos imputados. Sin embargo, la Constitución de la República establece que la pena máxima en Nicaragua es de 30 años. Los defensores solicitaron la condena mínima. En una entrevista a los medios oficialistas, la fiscal auxiliar dijo sentirse contenta por el fallo de culpabilidad, alegando que el Ministerio Público logró probar su tesis y hacer justicia al periodista Gaona. Desde el inicio del proceso, este ha sido uno de los mejores casos investigados. Nosotros estamos muy satisfactorios, estamos muy contentos con el fallo de culpabilidad que era el fallo que correspondía en este proceso. El Ministerio Público logró probar su tesis, el Ministerio Público logró probar y hacerle justicia al periodista Ángel Eduardo Gaona. El único responsable de la muerte del periodista Ángel Eduardo Gaona es el ahora condenado Brandon Christopher Lobo Taylor y el hoy también condenado Greg Ablak Slane. No existe ni existió durante este proceso ni la más mínima duda de la responsabilidad de ambos acusados. Y el Ministerio Público ha cumplido con su parte. Ha logrado hacerle justicia a la víctima Ángel Eduardo Gaona. Ha logrado esclarecer los hechos y ha logrado que la verdad en este proceso... Tras finalizar la sesión en los juzgados de Managua, Miguel Luz Sandoval, viuda de Ángel Gaona, asesinado de un tiro en la cabeza cuando daba cobertura a la protesta contra el gobierno de Daniel Ortega el pasado 21 de abril, publicó en su cuenta de Facebook donde catalogó como un circo judicial la condena de los dos jóvenes. En su escrito dijo que quienes mataron a su esposo fueron uniformados de la Policía Nacional en Bluefields. La sentencia condenatoria para ambos jóvenes será dada a conocer el próximo jueves 30 de agosto a las 4 de la tarde por el judicial. En Acción 10, Ronald Rodríguez.